No lo hemos encontrado Valverde todavía, acá viene el Botija de Toledo, levanta José Máfara Naitán, a ver si llega, línea final, llegó, centro, va Suárez, Torres, Torres, y vuela Bravo, fue buena la del Cuervo, le pegó Torres, Bravo al córner, tiró de esquina Celeste. Muy buena la volea de Torres, un rebote que peleó Suárez ahí en el área, pudo estar el empate. Se viene por arriba Uruguay, copamos el área chilena, búscalo siempre a Ledy, está Godín, está Josema, 21 se van a cumplir, pero qué ganas de gritar el empate, usted en su casa también, en donde quiera que esté, en cualquier rinconcito de Uruguay. Vamos por esta, centro de Torres, va lindo, vecino, peinó, gol, Suárez, gol, uruguayo, el lucho, el lucho de salto, el lucho de los uruguayos, Luis Suárez, empate Uruguay, estábamos bien, había que esperar, se rompe la galleta, el grito del lucho, festejo, dedicación, el lucho de salto, estamos uno a uno. La cabeceó Josema en el arranque, en el primer palo, perdió la marca, y atrás Suárez, garronea a Vidal prácticamente en la punta del pie, y la mete en el arco, buen empate, hay resto, hay minuto, tenemos que seguir mejorando. Yo creo que eso es lo que nosotros tuvimos siempre como fortaleza, la jugada de pelota quieta, y esto es una demostración de que, bueno, que esa posibilidad todavía la tenemos, vamos a aprovecharlo, vamos a calmarnos, no jugar apresurado como estábamos jugando hasta el momento, y bueno, esto nos va a servir para el cambio que estábamos buscando. Ojo que puede, Vidal está acusando algún problema muscular.